El Alua Hotel Boutique Vallecito, Classics se encuentra a 800 metros de la plaza principal de Arequipa y ofrece habitaciones con wifi gratuita y televisión de plasma. Además, hay aparcamiento gratuito, un restaurante y servicio de desayuno. Las habitaciones del Alua Hotel Boutique Vallecito, Classics, amplias y luminosas, cuentan con escritorio y teléfono, incluyen baño privado. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet. En el restaurante se preparan platos regionales e internacionales. El Alua Hotel Boutique Vallecito, Classics puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto, situado a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com